Hola chicas, les presento la mejor ayudante que puede tener un ama de casa he visto que este tipo de lavadora le dicen en otras partes la torre porque es una lavadora que trae incluida su secadora acá abajo es la parte de lavadora les muestro acá, les enseño la parte de lavadora acá levantamos la tapa, esto es un imán cuando levantamos la tapa ya queda pegada acá el funcionamiento de esta lavadora acá es para el cloro y luego acá, en este cilindro que está acá, es para el suavizante suavizante también se le puede echar por acá el jabón líquido y el jabón en polvo si va acá en la parte del tanque acá les mostré ya la parte de la lavadora, el funcionamiento bajamos la tapa, venimos acá arriba a este tablero acá están los botones este es el botón para los ciclos de lavado este ciclo de acá que dice 14 es para los lavados de alta carga de 12, 13 kilos este tiene acá su punterito, lo giras lo colocas acá y acá él cumple su ciclo luego, este ciclo que está acá es para ropa delicada por ejemplo, blusas, camisas que tú, ropa que tú creas conveniente que la lavadora no la mueva mucho y acá es para ropa casual, franelas, suéter, jeans nos venimos a este botón este botón indica la temperatura del agua acá es agua muy fría, agua fría, agua normal aquí es el agua tibia y aquí el agua muy caliente acá te indica la carga de ropa si es poca, medio o lavadora llena y esto es el botón de si quieres que tu ropa la lavadora se mueva mucho si tú crees que moviéndose mucho la lavadora se va a lavar mejor la ropa la pones en uno de estos dos botones que lave con mayor o menor intensidad esto es el tablero de la parte de lavadora ahora nos venimos a esta parte del tablero que es la parte vendría siendo la parte de la secadora este es el botón de apagado y encendido acá se va a marcar el tiempo de la temperatura que tú vayas a dejar tu ropa acá de 60 a este ciclo vendría siendo una hora este sería para cobijas sábanas, jeans y acá este ciclo corto que es para calcetines ropa íntima o una ropa que solo le falte unos minutos para secarse la pones en este ciclo y acá es el ciclo de una ropa que tú no sepas si lleva mayor o menor calor tú la programas acá y esta lavadora es inteligente y ella ella misma te va a marcar la temperatura que necesita esa prenda luego acá en este ciclo es igual que este solo que aquí tú lo vas a marcar manualmente y acá ella se va a programar ella misma si la ropa lleva media hora o una hora lo que necesite la ropa como les explica acá para cobijas sábanas jeans ropa que lleven un mayor tiempo de temperatura entonces por acá nos venimos acá esta es la puerta de la secadora acá esta es la secadora acá tiene su filtro para acumular las pelusas que siempre saca sobre todo de las cobijas paños de hecho que tiene un poco de pelusa con un cepillito más o menos así ustedes les traen la pelusa acá acá no tiene mucha pelusa la última lavada que hubo aquí fueron franelas y una ropa que no no soltaba mayor pelusa pero cuando escobija paños o cosas así si toda esta mallita prácticamente se cubre de pelusa y entonces uno la limpia mantiene este filtro limpio para que no se vaya acumulando las pelusas y vaya a tapar por allí la secadora de acumulación de pelusa lo bajamos estos serían los botones de la secadora cerramos acá secadora y lavadora y aquí como ya les indiqué es el funcionamiento de cada una de ellas se las presento se las recomiendo es una muy buena ayudante porque mientras ella está lavando usted puede ir acá secando y mientras ella lava y seca ropa usted puede estar haciendo cualquier otro oficio que usted necesite hacer tranquila incluso puede hasta salir a la calle y la puede dejar lavando que ya no se va a dramar porque como podrán ver es automática y ella cumple su ciclo y no va a pasar absolutamente nada igual con el secado y a otra cosa que se me pasó decirle en la parte del secado tampoco hay que preocuparse por el secado porque ella avisa cuando cumple su ciclo de secado hasta una próxima oportunidad quizás en el próximo video sea mi rutina de lavado las espero para que me acompañen y les hago esa cordial invitación chao chicas que la pasen bien chao chicas